Ok, perfecto. Aquí, déjame les enseñar. Ok, aquí está, este, listo, ¿no? Así que voy a armarlo. Aquí está la otra y son varias piezas que tenemos que poner. Ahora sin cortes, ya. Ahora, pongo estos aquí, porque a veces están al revés y por eso no, como que no, no sé, no sé, sé, pues, sé. Bueno, ¿cómo decirlo? Pues es que no sé, se ajusta bien. Última pieza. Listo. Ok. Ahora, ahora de armarlo.